el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1% maker 0.1% take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más bajas y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo bienvenidos a la educación financiera y criptomonedas vamos a ver noticias porque nos estamos empezando a mosquear con bitcoin y todo el tema regulatorio vale y sobre todo con también cosas que dice jp morgan y luego pasan cosas después que acompañan su discurso vale entonces por ejemplo el fbi alerta sobre el uso de bitcoin en plataformas sin caic coño pues para eso se usa bitcoin por plataformas sin caic enviar y recibir sin caic las personas pueden sufrir perturbaciones financieras esto qué coño es o sea este tipo de palabras son como gilipolleces la oficina recuerda que ha intervenido policialmente servicios de criptomonedas el caic puede identificar una persona en decremento de la privacidad entonces el fbi planteó una alerta a los usuarios de bitcoin y les recomendó evitar el uso de plataformas o servicios que no cuentan con caic dice los servicios o plataformas que no cumplan el caic puede poner el riesgo que no cumplan las obligaciones legales en eeuu pueden poner en riesgo a las personas que están en peligro de perder sus sus fondos sobre todos entidades como el fb como el fbi interviene y hallan en esas empresas que está diciendo que el fbi que va a intervenir a todas las empresas que tienen que ver con bitcoin que no usen caic y ahora veremos el porqué y el fbi recuerda que han participado en operativos para intervenir empresas de bitcoin y criptomonedas que no tenían licencia y conformidad con las leyes federales y luego corolario de esto cualquier software que tú hagas evita que se use en eeuu las personas que utilizan servicios de transmisión de dinero en criptomonedas sin licencia pueden subir sufrir perturbaciones financieras durante las acciones policiales especialmente si las criptomonedas se mezclan con fondos obtenidos por medios ilegales o sea si hay un millón de bitcoins y medio bitcoins puede ser un origen dudoso el resto el millón lo van a incautar así de sencillo ¿vale? fijaos esto al final hay que leer entre líneas y extrapolar el fbi afirmó que las autoridades de eeuu investigaron los servicios de transmisión de dinero en criptomonedas que intencionalmente vienen la ley faciliten transacciones ilegales un nodo de bitcoin que valida una transacción por ejemplo ¿vale? el fbi colaboró en la intervención de samurai wallet una de las carteras de bitcoin que preserva que más preserva la privacidad de sus usuarios a tomar por culo ¿vale? pusieron bajo arresto a los fundadores de este monedero de bitcoin conspiraron para permitir el lavado de dinero y para operar un servicio de transmisión de dinero no autorizado bueno claramente en cuanto hay una operación mala fijaos en cuanto hay una operación dudosa ya estás jodido ¿cuántas puedes saber? miles al día millones al año pues una con una suficiente a tomar por culo han participado en otros operativos y de otras empresas ¿vale? confiscación de 2 millones en activos digitales dice el bitcoin dice el fbi ofreció consejos a los usuarios para que se protejan ¿de quién? usar un servicio que usen un servicio regulado por eeuu o un servicio en china dirán un servicio regulado por china que diferente entre china y eeuu curioso los usuarios que no opten por plataforma que no soliciten nombres, fechas, direcciones, suplicación, movimientos financieros y entre otros usa ojito en quién está la historia exhorta a las personas a comprender que si una aplicación de criptomonedas está en una tienda no significa que sea un servicio legal y que cumpla con los requisitos federales o sea que te bajes de google app o de o del apple o del apple store ¿vale? el uso de plataformas sin caíces es contrario a los fundamentos de los bitcoines es que alucinante ¿qué han manifestado? dice la letra del fbi de plataformas sin caíces lógicamente es contrario a los fundamentos los bitcoines han rechazado públicamente a registrarse sus entidades y datos el procedimiento KIC no es infalible para combatir el calado de dinero totalmente de acuerdo vamos, el calado de dinero asistió siempre con KIC y sin KIC es más con KIC es mucho mejor que sin KIC porque sin KIC puedes ser sospechoso pero con KIC tú haces lo que te sale a los cojones bueno pues ahí tenemos la historia curioso cuando menos ¿vale? curioso cuando menos ¿vale? luego la Unión Europea que está ya a la par creará oficina para vigilar y censurar las transacciones de bitcoins censurar transacciones de bitcoins ¿vale? paquete de leyes que distan las empresas de bitcoin y otras a establecer fuertes controles de identidad o sea en Estados Unidos se va a controlar las transacciones y en la Unión Europea también que hay que instalarse un monedero chino que no lo controlen reforzó su enfoque en la lucha contra la Unión Europea en la lucha contra el lavado de dinero financiamiento esto es la lucha del control fijaos porque al final si controlan bitcoin desaparece el interés por bitcoin de mucha gente otra cosa es que eso es una moneda empresarial una moneda estatal y tal pero claro si se convierte en una moneda empresarial y estatal lo que van a hacer es meterte tal presión al tenedor de bitcoin que va a decir oye lo vendo y ya está no me quito de historias aprobación de nuevas leyes que otorgan más poder a las unidades de inteligencia financiera para analizar y detectar casos de crímenes financieros censurar y suspender transacciones sospechosas que van a meter si censuran transacciones en bitcoin bitcoin desaparece como tal a lo mejor con el tiempo desaparecería no inmediatamente pero ya deja de tener interés para la mayoría de la gente el legislativo romper se encargará de supervisar directamente entidades financieras con mayor riesgo sin intervenir en casos de fallos de supervisión actuar con centros de coordinación etcétera obligados obligadas a notificar actividades sospechosas las empresas de criptomonedas bancos gestores etcétera esta aprobación prosigue la decisión del consejo sobre este paquete de leyes o sea que van poco a poco 2024-2025 reforzar la vigilancia de personas extremadamente ricas que el patrimonio alcance los 50 millones de euros o sea luego decir te van a o sea nos da la sensación de de que van a por tu pasta claro te van a pillar siempre o sea siempre te pilla porque toda la hay tanta cantidad de leyes y tantas historias que en cualquier momento vamos a hacer algo más es más estoy seguro que si vas por la carretera y van a cambiarte el límite de velocidad en tiempo real para multarte y es decir tiene usted tres infracciones le detenemos y le incautamos el patrimonio imaginaos estos sujetos sujetos límite de 10.000 euros para pagos en efectivos medidas para garantizar el cumplimiento de sanciones habrá algún país que se que países se van a evitar hacer esto no sé habrá quizá Rusia a lo mejor a ver evidentemente el Putin te puede te puede hacer que te puede suicidar pero yo qué sé no sé igual si le untas pues igual no tienes tantos problemas este paquete de la Unión Europea para su lucha contra los crímenes tiene el mismo sentimiento que otras legislaciones de ese bloque de países orientadas al ecosistema Bitcoin y las criptomonedas control los echen de los criptoactivos e informarse sobre las transacciones la ley Mika creación de un registro de empresas de criptomonedas las cuales deberán someterse a consultas de las autoridades competentes del lado de dinero esto fijado estas dos son del 25 luego tenemos Samurai Wallet ataca a Wasabi por censurar transacciones en Bitcoin esto es del 5 de abril el 24 de abril los los fundadores de Wasabi de Samurai Wallet fueron detenidos por sus autoridades estadounidenses vale o sea estos son del día 25 al día 24 acusó formalmente a los fundadores de la Wallet por conspirar para meter para cometer lavado de dinero o sea y Bitcoin Core que tiene un te bajas un monedero y ahí se hacen transacciones ¿cuál es el problema? permitió transacciones ilegales de 2.000 millones facilitó 100 millones en transacciones vinculadas a la Dark Web la encantación de la aplicación móvil han incautado la aplicación ya no estará disponible desde la Google Play Store en Estados Unidos los acusados operaron un sitio que sirvió como refugio para que los delincuentes lavasen el dinero a gran escala facilitaron consabiendo el lavado de más de 100 millones de ganancias de Skill Road Hydra y otra serie de campañas de piratería informática y fraude el departamento indicó sobrecomunicado que los fundadores pueden enfrentarse a varios años de cárcel máximo de 25 años de prisión este es uno de los monederos más privados desde hace varios años este terminal trabaja para preservar la privacidad y ha estado en contra de disputas con otras claro hemos hablado antes de de Whatsapp ¿qué ha pasado con Samurai? ¿por qué la justicia va en contra? vamos a ver esto aquí claro fijaos todo esto es acojonante la comunidad alza la voz ¿por qué debería de importarte? por eso hacemos el vídeo Bitcoin está en la mira el Estado es el terrorista entonces arrestados ¿qué ha pasado? pues a ver si nos dicen aquí la app tampoco está disponible los usuarios reportan imposibilidad para hacer transacciones samuraywallet.com se encuentra o un aviso de las autoridades ha sido confiscado fijaos que bueno Europol policía judiciaria no sé qué el FBI chan 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 los impuestos cierre ese chan chan ¿vale? el aviso impide la navegación no es posible descargar la aplicación para residentes ¿vale? las personas no tienen que no tienen que a las personas que no tienen nodo propio presentan dificultades para realizar transacciones con la web de bitcoin porque utilizaban el nodo de la cartera para difundir sus transacciones el nodo de la empresa dado que los servidores están confiscados no hay nodo que conecte la aplicación con la red luego hay que tienes tu clave pues tu clave te la instalas en otro monedero y ya está usuarios están ofreciendo mensajes compartiendo mensajes a ver que dice esto para imagino que será el rollito este de las claves la semilla la frase efectivamente el sparrow wallet vale perfecto la semilla te la puedes instalar en cualquier sitio pero bueno la empresa considera que la normativa apuntaba a la provisión de la mezcla y combinación de bitcoins ah bueno si haces eso vale digamos con un monedero tipo TOR que vas mezclando transacciones infrigiría injustificadamente los intereses legítimos de privacidad financiera a los usuarios las normas propuestas sobrecargarían demasiado nuestros usos de tecnologías de mezcla de manera que no ayudarían a fin cien a cumplir su mandato de prevenir alentamos a adoptar un enfoque menos invasivo y menos restrictivo así que a tomar por culo porque la justicia va en contra y no Samurai no contra Wasabi porque Wasabi censura y Samurai no los dos iguales ofrecen funcionarios similares pero uno ha sido uno ha hecho caso al regulador y el otro no está claro la igual de Wasabi analiza la relación de las transacciones con actividades ilícitas que bueno las actividades que le pidan o sea al final es decir si tú haces un rastreo de actividad da igual o sea lo de ilícito analiza es el rastreo de actividad cuando rastrean una dirección tampoco sabes por qué es oye rastrea esto pues tú lo rastreas pero no tienes ni idea vale puede ser cualquier cosa Coinjoin la wallet de privacidad que contrata a China a China a Lisis y comparte datos con los de clientes con el adversario puede cruzar una gran luna roja o sea que la privacidad en las wallets de Bitcoin en la lupa de los reguladores o estamos estos antes jodidos porque a ver vamos a decir lo mismo puede decirte oye esto es para actividad ilícita y luego llega a las haciendas de todos los países y dice rastrame a toda esta gente a ver si les encontramos la pasta y se la quitamos porque te van a meter 40 multas y 200 no sé qué y te vas a quedar sin nada vale así que en fin ¿por qué debería importarte? pues hombre por mucho ataque a la privacidad del ecosistema vale la privacidad está consagrada a la creación de los derechos humanos otros protocolos como TornadoCast también fueron víctimas vamos a ver ataque a la privacidad o sea la privacidad como derecho sucedió lo sucedido con TornadoCast o Samurai puede trasladarse en la futuro a la autocustodia de Bitcoin el argumento podría ser que quieren vigilar para identificar si los fondos provienen de una fuente ilegal sin embargo avanzar en contra de la autocustodia es más que simplemente observar implica que es control directo de los movimientos que es a donde van vale entonces esto ¿dónde estamos? el estado es terrorista hombre el estado es inter sí se puede decir que sí busca sembrar en terror entre los desarrolladores de Bitcoin deteniendo a los desarrolladores de Samurai Wallet claro es que a ver tú no puedes atacar Bitcoin porque es una red pero tú puedes atacar a todo lo que está en torno a la red a los desarrolladores donde están ajusteados los nodos etc dice el estado es cualquier entidad que puede perdonar retroactivamente un crimen si perdonas un asesinato obtienes un ejército si perdonas un agresor obtienes policía si perdonas un robo obtienes impuesto y esta noción de que existe la capacidad soberana de cambiar las reglas para un número limitado de personas y otorgarle licencias para hacer cosas que de otra manera serían criminales te da una definición clara del estado el estado es aquello que lava las manos cuando haces algo inherentemente correcto incorrecto o sea acusa a los fundadores de Samurai de ejercer transmisión de dinero sin licencia pero claro es que cualquier monedero de Bitcoin tú transmites dinero sin licencia transmites un activo que ahora dicen que vale dinero o no porque alguien quiere pagarlo se les acusa de lavar dinero un delito que en todo tipo de sistema penal libertario no sería considerado crimen que en todo tipo de sistema en cualquier sistema de organización social minarquista capitalista libertario anarquista para que haya un crimen tiene que haber una víctima es decir claro aquí no hay ningún crimen no se permite poner a nadie salvo que haya victimizado a otra persona para que haya una víctima tiene que haber un daño no consentido sobre la otra persona bueno el delito de lava de dinero consiste en exactamente ocultar el origen de los fondos obtenidos mediante actividades ilegales buscando entregar el dinero ilegalmente en el sistema financiero es un delito sin daño pues puede ser pero también pero es que claro el origen de los fondos claro el origen de los fondos amigo cuidado es que puedes decir esto es ilegal si usted ese dinero va sin IVA por ejemplo complicado vale complicado complicado bueno aquí este hombre ha puesto aquí en un bloque vale entonces han pasado 15 años y ya le están metiendo mano a bitcoin o sea fijaos desde la aprobación del ETF todo este tipo de cosas se están acelerando entonces ¿qué pasa? que la wallet de bitcoin de bitcoin se va de Estados Unidos lógicamente los desarrolladores argumentan que existen dudas sobre la regulación de los proveedores de servicio con Lightning Network así que estos tíos se han pirado básicamente dice los anuncios recientes de las autoridades estadounidenses arrojan dudas sobre los proveedores de wallet de autocustodia proveedores de servicios Lightning o incluso los nuevos Lightning podrían considerarse empresas y regularse como tales a tomar por sacar los monos de Estados Unidos me parece lógico enviado a los gobiernos revertirá la tendencia entre países desarrollados y el desarrollo ¿vale? o sea que están dejándose ¿vale? la wallet de Satoshi también ha dejado el país Zeus Wallet no lo vamos a ninguna parte ya te irás ¿vale? pues estos bueno a ver se quedarán los que cumplan la ley la cosa es que al americano le interesa ¿no? Wasabi Wallet bloquea a los usuarios en Estados Unidos que hemos dicho pues ya estarían no podrán visitar su sitio web ni descargar ni usar Wasabi Wallets impedir el uso si usted estudia de Estados Unidos o residente de Estados Unidos no se le permite visitar ninguno de los sitios mencionados hasta anteriormente descargar utilizar la función CoinJoin de Wasabi Wallets o sea que esto era la historia o sea que tú unías a transacción a otras y ya está tengo espaladas más pero bueno así que este es Wasabi están bloqueados por Samurai ¿no? aquí a ver si encontramos esto Samurai Samurai se quejaba contra Wasabi bueno ¿dónde está aquí? y luego unos días antes dice JP Morgan revela su precio de Bitcoin habla de condiciones de sobrecompra tan tan vale habla de los 60.000 luego los 74.000 y aquí le pone un precio de 45.000 creo que es he visto correcto así vale la volatilidad del Bitcoin más alta que la del oro si las carteras hicieran una asignación ajustada el precio de Bitcoin será 45.000 o sea que ve una especie de como de ajuste de precios la presión de venta o sea una especie de como está entrando en carteras por ajuste de volatilidad debería de salir y bajar el precio a 45.000 cosa que tampoco nos vendría mal para comprar más pero o sea que tenemos un periodo de consolidación y corrección pero nosotros lo que como diciendo tiene que bajar entonces nos da una sensación muy rara todo esto o sea el Vitalik Buterin hablando de de los desarrolladores de que no estén despistados el de JP Morgan hablando de de sobrecompra que tal que los ajustes la volatilidad no sé qué y esta gente metiendo miedo a todo el mundo o sea da la sensación como que llevamos 15 años de prácticas y ahora se quieren cepillar todo lo que hay y hacer entre comillas la versión de criptos del sistema que básicamente es con control de transacciones y con K y C o sea les da igual que sea descentralizada se la suda si lo que tienes lo que necesitan es un control de transacciones si es descentralizada mejor porque ellos no tienen que poner el sistema que lo pongan otros entonces da una sensación muy extraña control de transacciones en Estados Unidos y en Europa pero tampoco se van a resistir en otros países a hacer lo mismo entonces cuando va a llegar el control de transacciones a Bitcoin a los monederos pues pues inicia la cuenta atrás o sea que esto es muy malo para el futuro de Bitcoin o sea porque al final lo van a pedir es decir esta transacción usted está recibiendo o enviando de no sé quién si tú a ver si imaginaos que tu Bitcoin te envía alguien 0-1 y el origen de ese 0-1 en la en el origen de 20 transacciones por detrás es un monedero de no sé qué raro pues a ti te ha llegado el 20 estás jodido eso el dinero que tienes en tu en tu el que te da el cajero nadie sabe si es el uso si ese billete hace 20 transacciones estaba usando para comprar en droga y ahora te lo dan a ti pero aquí sí aquí se sabe entonces da una sensación muy extraña o sea todo como muy extraño y el FBI está metiendo en mano esto y el resto de actividad de entidades regulatorias está metiendo mano a esto a nosotros que nos preocupa el punto precio de Bitcoin entonces esto no ayuda pues al final interviene en Bitcoin la peña se va a salir de aquí y se va a dedicar a otras cosas entonces me voy que me quedo con Bitcoin que vale 1.300.000 millones y lo van a seguir o me voy a un meme coin que vale 10.000 o 100.000 o 5, 10, 20, 30 millones pues me voy a lo otro que me puedo disimular más y hacer cosas entonces se va a quedar como institucional y a ti te van a pillar a ti te van a jodir o sea de alguna forma nos da la sensación de que el que tenga Bitcoins y no sea del sistema va a estar jodido así de claro no sé es una cosa muy rara muy muy rara un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal qué beneficios tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30 a 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas a este canal Gracias.